Ahora entramos en un periodo de interinidad a la espera del discernimiento y nombramiento y ciertamente de inicio de ministerio del nuevo obispo que se va a prolongar durante meses. Yo en este caso paso a ser administrador apostólico de Bilbao y cuando tome posesión, que se dice canónica, de la archidicis de Burgos, pasar a ser administrador apostólico en lo mismo auxiliar de Joseba Segura y pasarán unos meses entre que se inician los procedimientos de nombramiento del nuevo obispo de Bilbao. Hay un principio en el periodo de interinidad que se dice nil in novetur, es decir, los obispos administradores tienen que gobernar de modo ordinario la diócesis pero no tomar decisiones trascendentes, es decir, que alteren sustancialmente la vida de la diócesis. Por ejemplo, estábamos elaborando el plan diocesano de evangelización. Hicimos un paréntesis para evaluar el impacto de esta pandemia y sus consecuencias en la vida diocesana. Bien, no podrá aprobarse un plan nuevo de evangelización sin el nuevo obispo. En este caso también los consejos cesan. El obispo tiene que renombrar o confirmar aquellos ministerios que son necesarios, pues a los vicarios y a los servicios que necesita la diócesis para ir adelante. Curiosamente coincide con la renovación también de vicarios. Tocaba en este momento renovar vicarios. Bueno, pues va a ser la oportunidad de que, bueno, con el nuevo obispo, pues entrará en el nuevo consejo episcopal. ¡Suscríbete al canal!